Vamos a recibirle entonces con un fuertísimo aplauso a los profesores que saben ya y están aquí en este hermoso recinto del Club de Palmenas. Le pedimos que se ubique en la parte central. Bienvenida, profesora Gatrizka. A continuación vamos a presentar a cada uno de los integrantes de esta promoción. En primer lugar invitaremos a la niña Ariana Carvajal Sánchez. Acompaña a su querido y feliz padre, el señor Carlos Carvajal. Su profesora la describe como una niña alegre, juguetona, estudiosa. Vamos a presentar a uno de los niños también que su profesora lo describe como juguetón, como alegre y bromista. Nos comenta que quiere ser policía, él es Piero Ascon Ruiz. Y acompaña su feliz madre también, la señora Maricruz Ruiz. ¡Bienvenido, Piero! Recibiendo también el aplauso respectivo de todos los presentes. ¡Bienvenido, Piero! ¡Luisana Trujillo Sánchez! Acompañada con su tío que lo adora un montón, Kevin Sánchez García. También se le describe como una niña tranquila. ¡Bienvenido, Alex Velasco Alonso! ¡Bienvenido, Piero Ascon Ruiz! ¡Bienvenido, Piero Ascon Ruiz! Acompaña su querida amávila, la señora Mayra Alonso. ¡Bienvenido, Piero Ascon Ruiz! ¡Bienvenido, Piero Ascon Ruiz! ¡Bienvenido, Piero Ascon Ruiz! Acompaña su feliz padre, el señor Giancarlo Torres. ¡Bienvenido, Aimee! ¡Nuestra pequeña doctora! Con una sonrisa, Aimee, junto a su feliz padre. Para entregarla en manos de su querida profesora que lo ha tenido con muchísimo cariño durante este tiempo. Y uno de sus grandes sueños es que quiere ser dentista. Vamos a presentarles a Ismael Loaiza Bazán. Acompañados por su queridísima máquina, la señora Vicky Bazán. ¡Bienvenido, Ismael! Presentamos a María Vázquez Polo. Y acompaña su feliz padre, el señor Sócrates Vázquez. ¡Bienvenido, drinklede, o divino! ¡Vamos a albiran todos por su queridísima máquina! ¡Vamos a presentarles a Walter Ray C Dannerón Bocanegra! Acompaña su parejita, la niña Macarena Volcanera Paz Bienvenida y bienvenido a Marta Usted Por supuesto con toda la felicidad y la sonrisa de los labios De estos niños que vienen Ella es Felisa y Juan Andirre Y acompaña su sufrido tío que lo aguarda también un doctor el señor Luis Celara Nos vemos aplausos también para Melisa Vamos a presentarles a uno de los integrantes del equipo rojo A Rodrigo Nunca Fernández Y acompañan a su feliz mami, la señora Rosita Crescán Vamos a recibirlo con fuerte aplausos a Rodrigo Nuestro amante futuro boteo Y que quiere ser enfermera, su madre en el sueño Vamos a presentarles a Tania Prisán García Y acompaña en esta ocasión su queridísima mami, la señora Yamilé García Vamos a presentarles a uno de los niños que se caracterizó por ser cariñoso Y nos cuenta que uno de sus más grandes sueños es que quiere ser policía Vamos a presentar a Alexander Sanzar Aranda Acompaña a su feliz mami y también la señora Alexandra Aranda Y bienvenido a Alexander, bienvenido Y por supuesto también le invitamos fuertes los aplausos a Alexander, bienvenido Presentamos a un buenísimo agrario y cariño a Fernando Celara Arroyo Y en pantalla a su feliz mami y a la señora Susan Arroyo Y a continuación también queremos presentar Recibimos entonces a los jardinos de la promoción con fuertes los aplausos Por supuesto ahora sí están todos aquí En el frente le tenemos a la profesora Katiuska Elena Con todos sus alumnitos, sus queridos niños A quienes han tenido el gusto y el agrado de tener estos durante este tiempo De su formación integral Los niños que se educan en esta prestigiosa institución educativa particular inicial Como es la institución San Antonio de Pado Y por supuesto también los padrinos saludando a sus ahijados con muchísimo cariño Y con toda la ternura que les caracteriza Y con toda la ternura que les caracteriza